Hasta que salga el sol No he dejado de imaginarme Más tú y yo desviste en un baile Yo quiero poder disfrutarte Y yeah, como la última vez Tus huesos me matan La noche me atrapa Fieras como una gata Y es lo que te gusta de mí Tus huesos me matan La noche me atrapa Fieras como una gata Y eso es lo que quiero de ti Solo tú y yo y la luna Tú y yo y la luna Solo tú y yo y la luna Hasta que salga el sol Tú y yo y la luna Tú y yo y la luna Solo tú y yo y la luna Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol No me atrapa el sol Quiero perder más contigo Dime si te vas conmigo Baby, por qué que yo vivo Junto contra el enemigo No hay que no pare Tú y yo en el paré Juntos en un Ferrari La sensación de los lugares Cada estrella fugaz Todo el amor deseo Que vamos a ir contigo Como el tema de Romero Dices que me quieres Como yo te quiero Si me metes no lo sé Yo siempre te creo Cada vez que yo te veo Me enamoro más Pero tú es la droga Que me gusta más, más Por qué yo voy Donde nadie va De mano contigo Por la eternidad Solo tú y yo y la luna Tú y yo y la luna Solo tú y yo y la luna Hasta que salga el sol Tú y yo y la luna Tú y yo y la luna Solo tú y yo y la luna Hasta que salga el sol Yo, J.Mali Costi Forza Lidia Bublé Obligao Costi Forza Por la eternidad Baby Tranquila Solo tú y yo y la luna Tú y yo y la luna Solo tú y yo y la luna Hasta que salga el sol Tú y yo y la luna Tú y yo y la luna Solo tú y yo y la luna Hasta que salga el sol Tú y yo ¡Gracias!